Es tiempo de elecciones, hablemos de que una comisión del Partido Revolucionario Dominicano, integrada por el secretario general de esa organización, Orlando Jorge Mera, el delegado electoral Salvador Ramos y técnicos de ese partido, se reunieron hoy con el pleno de la Junta Central Electoral para hablar sobre las solicitudes hechas por ese partido. Xiomara Brito se encuentra en la sede de la Junta con más detalles. Xiomara, adelante, compañera, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Orlando Jorge Mera calificó como fructífera la reunión sostenida por el pleno de la Junta Central Electoral y delegados del PRD, en la cual se trataron temas relacionados a la dinámica y la rutina diaria previo a las elecciones. ¿Cuándo vamos a tener respuesta con relación a la solicitud de los observadores de la Internacional Socialista, que nosotros estamos invitando, hasta la cédula gratuita del duplicado de cédula que nosotros hemos estado solicitando, detalles para mejorar las pruebas de cómputos, de la prueba de cómputos? Orlando Jorge Mera dijo que la Junta Central Electoral le entregó a los delegados de los partidos políticos una relación de los electores que han sido trasladados de sus centros de votación. Por lo tanto, para nosotros ya es un asunto que ya la Junta Central Electoral nos ha entregado la información, nosotros la estamos revisando, pero entiendo que también es una situación de la cual la información suministrada por la Junta nos facilita, porque así nosotros podemos, lo mismo que va a hacer el PLD, contactar a esos electores que son del PRD y decirles dónde van a votar. Según el secretario general de esta organización política, en los próximos días se firmará el Pacto de Civilidad, en el cual los candidatos de los diferentes partidos se comprometen a actuar con apego a las leyes morales. Desde la Junta Central Electoral, Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Xiomara. En otra información, organizaciones sindicales, populares, juveniles y educativas, depositaron documentos de apoyo en la Embajada de España a la huelga que llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras en ese país. Manifestaron su solidaridad con los trabajadores que defienden sus derechos laborales y del pueblo español, así como también una educación pública de calidad. En el que estamos expresando, en primer lugar, nuestra solidaridad con la huelga general que se está desarrollando en el día de hoy en España, por todo el movimiento de trabajadores y trabajadoras de aquel país, en busca de que el gobierno deje sin efecto la contrarreforma laboral que ha aprobado, que afecta sensiblemente conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras en España. Las organizaciones sindicales entienden que se deben respetar los derechos de los trabajadores españoles y de miles de dominicanos que laboran en esa nación, quienes se verán afectados por la reforma laboral que impulsa el gobierno ibérico. Hablemos de transporte. El sindicato de choferes Cotuí-Maimón-Santo Domingo y el sindicato de minibuses Nagua-Santo Domingo se enfrentaron hoy por el derecho que cada cual se adjudica de montar pasajeros desde la Piedra de la Vija hasta Maimón. El secretario general del sindicato de choferes de Cotuí-Maimón-Santo Domingo, Lucilo Payano, responsabilizó a las autoridades de la OTTT de crear este conflicto, ya que está prohibido que el sindicato de Nagua monte pasajeros en la ruta. Esas reuniones todas han sido inválidas. Esas reuniones nada más le convienen a la oficina técnica. La oficina técnica aquí quiere esperar lo que han pasado en otras rutas, los heridos, los pasajeros destruidos, los choferes muertos y los cobradores. Nosotros, el sindicato de Cotuí, que hoy se encuentra aquí con su unidad de parada por primera vez. El corresponsal Raúl Moreno Cárdenas informó que los sectores en conflicto se han reunido con el director de la OTTT en Santo Domingo, Julio Cortón, pero que nada se ha logrado para resolver el conflicto. En otra información, un ciudadano búlgaro fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas con seis paquetes de cocaína con un peso superior a los seis kilogramos, cuando éste se disponía a abordar un avión con destino a París, Francia. La agencia antidrogas dijo que el detenido es Sedef Ivanov Dimitrov, nativo de Bulgaria de 54 años, quien intentó salir del país en el vuelo 3543 de Air France por el aeropuerto de Punta Cana. Asimismo, la DNSD informó que apresó a Harrison Manuel Ramírez Migetti, de 21 años, en momentos en que pretendía viajar a Madrid, España, con 90 bolsitas de drogas en su estómago. Iniciamos nuestro resumen económico con el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que encabezó la inauguración de las instalaciones de la empresa de zona franca especial, Lauros International DR, donde resaltó que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana ha crecido un 7%. En ese orden, precisó que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en los últimos ocho años por lograr el crecimiento del país. El Consejo Nacional de Educación gestionará ante el Congreso Nacional una modificación a la Ley 8600, que autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados. De igual forma, ratifica la desautorización del reajuste de las tarifas en los colegios que no justifiquen el aumento de costos de operaciones, la prohibición a retener documentos académicos y la no aplicación de evaluaciones y pruebas de rendimiento que afecten a los estudiantes. Con la presencia del presidente Leónel Fernández, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantrellados inauguró dos nuevos sistemas en Ato del Yaque y Navarrete, en Santiago. Estos acueductos beneficiarán a 35.388 personas. Mariano Germán, titular del INAPA, informó que esas obras elevan a 11 las entregadas a la población a través de la institución, solo en lo que va del presente año 2012. Y finalmente, el Consejo Estatal del Azúcar convocó a sus ex empleados que están en trámites de pensión a presentarse a la institución con el objetivo de agilizar sus expedientes. Enrique Martínez, director del CEA, dijo que la Gerencia de Recursos Humanos asistirá a los ex trabajadores para que el Ministerio de Hacienda les pueda evaluar y validar sus años de trabajo en el Estado Dominicano. Para las Económicas, Leiton Mejía. La Asociación de Industrias de la República Dominicana se mostró de acuerdo con la propuesta del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, de firmar un tratado de libre comercio con Haití en caso de ganar las próximas elecciones. La entidad empresarial indicó este jueves que ha sido siempre una forjadora de un acuerdo bilateral con la vecina nación para fomentar el comercio entre ambos países. Nosotros como asociación de industria hemos estado trabajando para llegar a un acuerdo con un tratado de libre comercio con Haití. Realmente es un país que está ahí al lado de nosotros, es nuestro quizá principal mercado exportador de productos, insisto, los productos formales y de calidad que se exportan. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valientes, rechazó además y dijo sorprenderse por la denuncia realizada por el embajador de Haití en el país, Fritz Zineas, que manifestó que los productos dominicanos que entran a esa nación carecen de calidad. Pasamos a otra información. Alexander Murillo Bautista, residente en el sector Los Solares, La Victoria denunció que su hijo, este que aparece en pantalla, el niño Máximo Alexander Murillo, de 6 años de edad, se encuentra desaparecido desde la noche del miércoles. Pide que cualquier información que alguien tenga sobre el paradero del niño Máximo Alexander le sea suministrada a través del teléfono 809-758-2504. Si usted ha visto a este niño de 6 años, Máximo Alexander, favor llamar al 809-758-2504 o también al Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional a los teléfonos 809-682-2151, las extensiones 2500 y 2501. Continuamos esta semana preguntando si los ciudadanos y en especial los jóvenes se sienten motivados a votar en las próximas elecciones. Aclaramos que no estamos midiendo preferencia electoral, sino la intención del voto solamente. Veamos las respuestas. Bueno, pues sí, estoy motivado. ¿Por qué estás motivado? Bueno, porque yo estoy motivado porque quiero un cambio ya en otro país. Hace falta un cambio estructural, pues ya son 8 años de lo mismo. O sea, hace falta algo nuevo, hace falta un cambio totalmente radical. Bueno, porque ese es un deber que tenemos todos los dominicanos. Bueno, pues un derecho. Bueno, pues un derecho.